Tengo que decir que es algo demasiado hermoso ser ordenado, es algo impresionante y bueno, es un regalo de Dios hermoso para la Iglesia, para mí, buscando siempre la santidad. Me preguntaba el eco católico que qué significa ser ordenado en tiempo de pandemia. Yo decía, bueno, que no se me va a olvidar que me ordenaron en pandemia por la mascarilla. Y también que en medio de un tiempo como este, y el tiempo del Adviento que estamos viviendo, y el tiempo de la Navidad que se aproxima, realmente el sacerdote está llamado a ser luz en medio del Pueblo Santo de Dios. Entonces le pido al Señor hacer eso, luz para el Pueblo Santo de Dios. Gracias por sus oraciones, me sigo encomendando a ellas. Gracias a mi grupo de vida. Así fueron las palabras de Jorge Alex Sortil, luego de ser ordenado sacerdote de la diócesis de San Isidro de El General. Con una eucaristía especial presida por el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero, se vio recompensado el esfuerzo de 14 años. Es originario de Llano Bonito León Cortés, sacó su primaria en la Escuela San Rafael Abajo de León Cortés. Su secundaria la cursó en el Liceo Alfredo González Flores. Realizó sus estudios en la Universidad Central Costaricense, donde obtuvo el grado de profesorado en Educación, primero y segundo ciclos, e ingresó al Seminario Nacional Nuestra Señora de Los Ángeles en el 2008. Jorge Alex Ortiz Bonilla fue ordenado diácono el pasado 8 de diciembre de 2018, y fue revestido por las vestiduras litúrgicas propias del presbítero este 19 de diciembre de 2020, por el presbítero Luis Mena Monge y por Monseñor Hugo Barrantes Ureña. Bueno, este momento de mi ordenación es un momento súper especial, que como ya decía, he durado muchos años para poder recibirlo. Estoy súper feliz, súper contento, dispuesto a llevar el Evangelio a mis hermanos, dispuesto a llevar la paz a los corazones de los hombres por medio del sacramento de la penitencia. Este día ha sido muy especial, porque la mayoría de las personas que están o estuvieron en la ordenación son personas que yo conozco. Poder darle la bendición a todos de esta forma que lo hice fue algo súper especial, increíblemente hermoso. Y bueno, he sido ordenado sacerdote del Dios Altísimo, y que sea para la gloria de Dios y para mi santidad. Para sus padres, este es un hecho muy sentimental. Muy grande, me siento muy feliz, muy contenta, porque son años, 14 años de esperar este momento, y para la gloria de Dios ya llegó. Para mí y para mi familia es como una bendición, una bendición para todos. Y el mejor regalo que dio a mi edad, el sacerdocio de Jorge Álex. Estoy muy agradecido con Dios de este regalo que Dios hizo en nosotros, en la familia, en Álex y en todos nosotros. Para nosotros es un motivo de una alegría muy significante, que es algo que no se puede ni valorar, porque en realidad el poder de Dios es infinitamente, el regalo de Dios es infinito, y toda la familia estamos felices y contentos, esperando siempre que sean un santo sacerdote, y que Diosito los cuide a todos, los acompañe, y los mantenga con bien todos, y que sea testimonio en realidad para la iglesia, que eso es lo que se necesita ahora, el sacerdote de testimonio. El joven sacerdote ejerce su servicio pastoral en la comunidad de Volcán, en Buenos Aires, de Punta Arenas. El padre Jorge Álex presidirá su primera vocaristía el próximo martes 22 de diciembre a las 4 de la tarde, en su natal llano bonito León Cortés. Transmisión que podrá seguir en vivo por medio de Radio Sinaí, y también por Facebook de Radio Sinaí Costa Rica.